Honda presenta su nuevo Insight. Se trata de un modelo híbrido que combina un motor de gasolina de 88 caballos con otro eléctrico de 14 caballos que logran un consumo medio de 4,4 litros a los 100 kilómetros, con unas interesantes emisiones de CO2 de solo 101 gramos por kilómetro. En el salpicadero encontramos un botón verde denominado Econ que activa el modo supereconómico. Una vez apretado se reducen la potencia y el par del motor y se incrementa el funcionamiento de la recuperación de energía en las frenadas y del sistema Start and Store. También se reduce la resistencia del climatizador y el cambio CVT alarga los desarrollos. La información ofrecida cambia de color en función del consumo que estemos realizando. Así, el conductor puede conducir intentando que el fondo del velocímetro siempre esté en color verde. Si el resultado de la conducción ha sido positivo, el coche le premiará con una flor virtual. En cambio, si se ha consumido mucho, esta flor saldrá marchita. Así, el conductor podrá aprender a realizar una conducción lo más eficiente posible. Música ¡Suscríbete!